Hola guapos, buen día, pues soy Manjera y hoy vamos a aprender sobre Mario Vargas Llosa. Entonces voy a contar un poco de su historia, de su vida personal y de las influencias de su trabajo literario. Entonces, para empezar, pues él nació en el 28 de marzo de 1936 en Arequipa, Perú. Él fue un escritor, un político y un periodista peruano, entonces tenía mucho interés en lo que estaba pasando en su país, en su, o sea, en el sistema político en Perú. Entonces, genial, de verdad. Vamos a ver cómo él usa su trabajo literario para hablar y para dar luz a los problemas políticos y los problemas sociales también. Pero eso es lo que digo con Lauren. Entonces, este chico Llosa se ha mudado un montón entre Perú, Madrid, Francia, Bolivia, Londres, me imagino que hay más, hay otros países. Entonces, pero por qué? Pues para vivir, para trabajar, para estudiar. Entonces, imagínate, chicos, o sea, que hay una visión del mundo, una gran visión del mundo, tiene que ser de verdad. Y creo que ha fluido mucho de su trabajo, porque ha visto mucho. Sí, lo que pasa cuando viajes, ¿no? Entonces, bueno, tengo que contar una historia un poco triste, pero es clave, porque lo que ha pasado en su vida, en su niñez, pues ha influido un montón de su trabajo literario, de sus obras. Entonces, pues fue criado por su madre y pensaba, porque su madre le ha dicho esto, que su padre murió cuando tenía dos años, más o menos. Así que luego, fijaos, chicos, en 1946, él aprendió que su padre está vivo, que no murió. O sea, no puedo creerlo de verdad, madre mía. Pero me imagino que su madre, bueno, ya sabemos que lo que ha pasado es que su madre no quería discutir su diverso feo entre ella y su padre. Y también puedo imaginar que puede ser, ah, estaba pensando, ah, yo quiero proteger mi niño, no quiero que sufra, no quiero que, no sé, sufra por sabiendo lo que ha pasado. O sea, pero a mí parece peor, pero bueno, no es mi vida. Entonces, lo que ha pasado es, es, cuando él aprendió, ah, ¿qué ha pasado? Que su padre está vivo ya, pues él ha mudado para vivir con él. Puede ser que mucha gente cree que eso es bueno, pues no es bueno. ¿Por qué? Porque su padre no fue un chico muy simpático, o sea, tenía mucho poder. No como un dictador, pero un poco. O sea, Yosa ya no tenía libertad para ser quien quiera ser o hacer lo que quiera hacer. Un ejemplo de eso, pues, su padre quería que él para su, escribiendo su interés en, 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 ser un escritor. Y, ah, ha ordenado a él, a su hijo, para asistir a la Academia Militar Leoncillo Prado. Y eso fue terrible. Ah, creo que ha dejado, ha salido, lo siento, ha salido como un año después de, de, de la Academia Militar. Entonces, ¿por qué? Pues hubo mucha opresión que Yosa sentía como no tenía libertad, no tenía justicia para su mismo, porque falta ley, falta justicia en ese sistema. Pues, este parte de su vida para asistir a la Academia Militar fue clave. ¿Por qué? Porque ha escrito su primera obra, se llama La ciudad y los perros, que publicó en 1973. Y refleja sus experiencias en la Academia Militar. Pero no solo esto, chicos. Fijaos que eso es muy importante. Él no solo ha sentido esta opresión, las experiencias malas. En la Academia Militar, sino también en su vida, en su casa, con su padre. Así que nada, es un poco triste. Pero vamos a seguir a la próxima parte, o sea, a una de las influencias más importantes en la vida de Yosa. Bueno, pues se llama Leon Tostoy. Y es un escritor ruso que le ha influido mucho Yosa. ¿Por qué? Porque su estilo fue muy interesante. Y nada, él quería hacer lo mismo, porque tenía, no sé, el mismo, lo siento, que él tenía lo mismo interés. Entonces, sobre todo, yo quiero contar por qué sentía así. Y voy a usar lo que ha dicho él sobre Tostoy. Entonces, por aquí está él. Él dice, bueno, Tostoy mostró una manera de ser intelectual y escritor. Es decir, dedicado a su trabajo y al mismo tiempo profundamente comprometido. ¿Por qué eso es muy clave? Pues porque a Yosa, a Tostoy y otros escritores latinos y de otras partes del mundo, como Rusia, por ejemplo, pues tenían mucho interés para ser escritor, para mantener su estilo literario. Pero también, también, que es muy, muy importante, es para dar luz a los problemas sociales. Para mostrar a la gente de los problemas políticos, de la opresión, de los dictadores, de la falta de derechos humanos, de derechos sociales, la falta de justicia. Todas esas cosas. Entonces, ha usado su trabajo literario, como he dicho antes, para discutir estas cosas. Entonces, una de las obras influenciales para Yosa fue una novela por Tostoy que se llama Guerra y Paz. Y Guerra y Paz, básicamente, habla de las injusticias, como Yosa quería hacer y como he hecho. Entonces, eso es todo lo que voy a contar ahora porque Lauren Sinclair va a seguir para discutir más sobre su trabajo literario y cosas así. Entonces, nada. Muchas gracias por todo. Que tengan un buen día. Adiós.